Solo dame este momento, solo dame este lugar Quiero ser tu sufrimiento, quiero ser tu libertad Cortemos la distancia, vamos a ese lugar Donde nos encontramos esa noche junto al mar Si aquellas dos palabras te han hecho regresar Vamos a evaporarnos nuevamente hasta estallar Y sabes que tú me atrapas con tu fragilidad Sabes que esa mirada no la dejó de pensar Si aquellas dos palabras te hicieron regresar Vamos a enamorarnos esta noche una vez más Y es que te llevo en el alma Te llevo en el alma Solo dame un movimiento Solo dame una señal Para regresar el tiempo y darte todo lo que tengo Y lo que puedo dar esta noche junto al mar Y lo que puedo dar esta noche junto al mar Sabes que tú me atrapas con tu fragilidad Sabes que esa mirada no la dejó de pensar Si aquellas dos palabras te hicieron regresar Vamos a enamorarnos esta noche una vez más Y es que te llevo en el alma 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 Sabes que tú me atrapas con tu fragilidad Sabes que esa mirada no la dejó de pensar Y si aquellas dos palabras te hicieron regresar Y si aquellas dos palabras te hicieron regresar Vamos a enamorarnos esta noche una vez más Y es que te llevo en el alma 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 Te llevo en el alma